Buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de noticias de fangames de FNAF. De nuevo volvemos a la carga con más noticias de próximos fangames de FNAF. Venice Circus World, un fangame que es una modernización de los juegos antiguos. La verdad que esos fangames me los recomendaron hace mucho tiempo pero aún no los he jugado, como siempre por un problema de falta de tiempo y de que hay demasiados fangames. Y bueno, pues aquí nos dice que hay cinemáticas, es una modernización de los gameplay, con una historia también mejorada, nuevos modelos, contenido, bonus, etcétera, etcétera. Tenemos ese teaser con ese payaso, los animatrónicos al parecer son una especie de payasos. Tenemos aquí otro teaser, eso parece un conducto de ventilación y por aquí otro teaser. A ver, estaría interesante probar los originales, espero sacar un poco de tiempo y poder jugarlos algún día, ¿vale? Y bueno, mientras esperaremos también esta nueva versión. Y vamos al perfil del creador de juegos como Sunish Kaffee Desolation y FNAF Underground. Sunish Kaffee lo he jugado hace unos días, creo que cuando publique este vídeo aún no habré publicado ese fangame, pero para mí ha sido una sorpresa y uno de los mejores fangames del año. Pues vamos a ver un vídeo que hay de la secuela de este Sunish Kaffee, que se va a llamar, pues bueno, Sunish Kaffee 3 o The Warehouse. Vamos a ver el trailer. Sunish Kaffee. Sunish Kaffee. ¡Suscríbete! 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 Gorman Robotics Brady Legacy Capítulo 1 ha mostrado algunos nuevos teaser. Tenemos aquí algunas comparaciones entre los personajes y cómo han ido evolucionando a lo largo del tiempo. La verdad que es evidente, es evidente el cambio y la mejora. Lo mismo con este personaje, con este conejo de color rojo. ¿Vale? Sin duda los últimos diseños son los mejores, los de 2023. Tenemos por aquí un teaser también de la oficina, ¿vale? Tenemos energía, eso parece linterna. Bueno, tiene buena pinta. The Glitched Attraction, si os recordáis, había anunciado desde hace tiempo un DLC del juego y al parecer ya tenemos fecha. Tenemos este teaser y nos pone abajo octubre 7th. Así que lo más seguro es que el lanzamiento sea el 7 de octubre, el lanzamiento del DLC. Vamos a ver el teaser. The Glitched Attraction es sin duda uno de los mejores fangames que he jugado nunca y me muero de ganas de probar ese DLC a ver qué nuevos personajes y qué niveles tenemos. Así que ya falta poco. Jolly Error, un nuevo fan game de The FNAF inspirado en la saga de Jolly. La verdad que muchos fan games también últimamente inspirados en Jolly. Ha mostrado personajes, es Maxi, ¿vale? Es un diseño bastante particular y bastante original a su modo, así que bueno, ahí lo tenemos. Tenemos por aquí también, bueno, pues la imagen del jumpscare, ¿vale? Que se ve muy bien, sin duda. Y pues bueno, algunos modelos y no hay mucha más información acerca del juego. No hay un trailer, parece que ha sido retrasado, ¿vale? Y pues de nuevo aquí hay más imágenes de los modelos y de todo esto, pero no hay mucha más información. Final Fantasy Freddy's Killer in Purple. Un fangame que tiene dos entregas, si no me equivoco, esta saga. Me lo han recomendado muchas veces, pero aún no lo he jugado. Vamos a tener muy pronto un remaster de esta entrega con soporte para realidad virtual en PC, así que vamos a ver el trailer con fecha de lanzamiento. ¡Gracias! 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 Final Fantasy Freddy's 4 Fears Mine. Un fangame que vaya, como dice el título, está inspirado en FNAF 4, lo hemos visto en vídeos anteriores de noticias. Tenemos algún diseño nuevo como es el de Chica. No sé si lo habíamos visto este diseño, creo que no. Son muy pesadillescos y muy únicos. Tenemos a Foxy también por aquí, que creo que no lo habíamos visto. Y la noticia de que este fangame va a estar en un nuevo evento de fangames el 15 de octubre. Y si hacemos click, pues tenemos este evento que se llama FNAF Underneath. Y bueno, pues no hay mucha información. Por aquí hay algunos fangames que van a estar incluidos. Parece que hace unos pocos días se ha anunciado esto, así que le seguiremos la pista. Five Nights at Maggies 3 Reboot. Ha mostrado un nuevo teaser con Maggi como protagonista. Ahí está. Es una oficina de lo más clásica. Y me llama la atención porque en el original, si no recuerdo mal, no había oficinas. O sea, sí que había muchas ubicaciones diferentes, era muy variado. Pero no había una oficina como tal. Pero vamos, que se ve muy muy bien y lo espero con muchísimas ganas. No sé si hemos hablado de este fangame, pero la verdad que tiene pintaza. Bueno, pues aquí nos dice un poco de información. Es un fangame tradicional point and click, con cámaras, con novedades, con elementos también modernos. Bueno, tiene una historia, hay que hacer decisiones, hay cinemáticas y más contenido. Por aquí tenemos algunas imágenes de este fangame en desarrollo. Eso parece la oficina, que se ve muy bien. Y un poquito el progreso, ¿vale? Aquí tenemos otro teaser de hace unos meses. Y pues tampoco hay mucha más información, ¿vale? Otro teaser de este animatrónico, que parece el principal. Y poco más, ¿vale? Poco más, pero le seguiremos la pista. FNAF World Outplayed. Un fangame que, vaya, como dice el título, está inspirado en FNAF World. FNAF World, pues ya ha sido lanzado hace unas horas. Os digo esto por si queréis probarlo, ¿vale? Es un fangame, pues, plataformero y todo esto. A mí no es un estilo de juego que me guste. Así que ni siquiera creo que lo pruebe, pero sé que hay gente que está interesada en ello. Así que, bueno, si queréis probarlo, ya se ha lanzado. Y terminamos este pequeño vídeo con Pogos Evergreen, que han publicado un post con información acerca de sus proyectos y los avances que están consiguiendo. Nos vamos a centrar en Pogos Evergreen, y bueno, dice que la mayor parte del desarrollo en la programación está completado con el gameplay de la noche. Pogos está completamente implementado. Blake y Saffron están al 80%. Bueno, lo más importante de todo, en resumen, es que el juego no va a salir pronto. El juego no se va a lanzar pronto y no hay una fecha de lanzamiento. Ni siquiera están cerca de predecir una fecha de lanzamiento. Pero bueno, al menos están avanzando y todo tiene mucha calidad. Pronto compartirán más cosas y quizá los 5 animatrónicos ya son funcionales. Bueno, también hablan de My Pogos, que es ese pequeño juego adicional que crearon hace meses. Que la verdad es que a mí no me interesa demasiado, así que no vamos a leer. Y por último habla de Team Fortress Future. No sé exactamente lo que es, pero tampoco me interesa. Y eso es todo de Pogos Evergreen, así que tomaoslo con calma. Yo creo que este fanguín ni siquiera podemos esperarlo el año que viene. Y hasta aquí con este vídeo de noticias. Ya sé que lancé hace un par de días otro vídeo de noticias, pero han salido novedades que eran importantes cubrir. Así que espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal!